¡Mata a Kohiro! Como todos los jóvenes de Rapanui, a Manu le encantaba practicar naru en el mar con sus amigos. También disfrutaba mucho sumergiéndose en las aguas para ver peces y animales marinos. Esa tarde había un curanto en la casa de Manu y todos sus amigos estaban invitados. En el camino hablarían con los vecinos para pedirles gallinas, como se acostumbra en la isla. Un viejo, que tenía muchas aves, se negó a colaborar con la fiesta. Siguiendo su recorrido, Manu y sus amigos fueron a la casa de una vieja que tenía un gallinero repleto. También le pidieron algunas aves, pero ella los echó a insultos. Entonces, Manu fue a pedirle ayuda a Mata Kohiro, un recio ladrón con fama de ingenioso y gran sentido del humor. Este, tras pensar unos segundos, elaboró un plan muy simple. Puso un canasto en la entrada del gallinero y cuando el viejo guardó sus aves, éstas cayeron una a una en la trampa. Luego fueron donde la vieja y Manu le gritó, ¡Es un dios que viene a buscar tus gallinas! ¡Es un gran honor para ti! Así, feliz, la dueña de las gallinas le entregó todas sus aves a ese extraño ser, quien era otro que el ingenioso Mata Kohiro disfrazado. Así fue como Mata Kohiro y los jóvenes castigaron a los egoístas y llegaron bien cargados a la casa de Manu. Un sabio maori leía las tablillas rongorongo, recordando los cantos ancestrales mientras se preparaba todo. Cuando el curanto estuvo listo, todos comieron y cantaron alegremente hasta muy entrada la noche. ¡Suscríbete al canal!